Hola, les estoy haciendo un live sorpresa Para que sepan, va a ser un live de poesía que estoy improvisando Y espero que salga bien Pero antes de eso quería mostrarles una cosita que tengo acá Y voy a estornudar, oh oh, oh oh No, espérense Ahí está Ahora sí, voy a intentar tener esto entre mis piernas Porque tengo a alguien que quiere saludarlos Está en un pañal porque es muy juiciosa Pero mire Hola mi chiquilina Les presento a Mimi Mimi es lo más lindo que hay en el mundo Mmm, sí como cosa Bueno, ella es Mimi Y es una conejita Que tiene un mes Y es absolutamente divina Y nos va a acompañar un rato en este live Ella y sus patitas divinas Pero después de eso vamos a hacer un live de poesía Porque ustedes me lo han pedido mucho y hace mucho no hacemos Y, ah, ups Esto no estaba cargando Espérense, pongo Mmm Mmm Mimosa Voy a escribirles acá de que se trata este live Live de poesía De Cristina Peri Peri Rosy Ay, lo escribí mal Perdón Improvisado Fit Mimi Listo Post Y vamos a poner acá ¿Cómo es que se pone esto? Pin Listo bebés Ahora sí Para los que se están conectando Ella es Mimosa Y Mimosa es Limocia Berimina Y ahorita cuando haya más gentecita conectada Les leo Algunos poemas De Cristina Peri Ay, Rosy Está mi mamá Me preguntan que por qué el pañal Porque es muy bebé y se hace pipí Entonces hay que cuidarla Y hay que mantenerla calienta Pero ahorita la meto en su jaula Gracias, ¿no? Estoy demasiado enamorada Hola, Nino Hola, Nino Hola, Nino Está muy dormidita Vamos a ver si la puedo dejar ahí La verdad Ay, Geraldine está conectada Quiero contarles que faltan Ocho días Para el lanzamiento de mi libro Y como estoy muy nerviosa Y emocionada Y todo Decidí improvisarles A contar que en el live de poesía Les cuento que Cristina 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 Peri Rosy Es una de mis autoras favoritas Es una mujer absolutamente increíble Ella es Uruguaya, creo No sé No me odio Perdón, no sé dónde es Pero Pero Ay, Mimi se despertó Espérense y les muestro a Mimi Esto va a ser muy difícil Concentrarse con esta cosita acá Gorda Saluda Muestrales tus paticas Y Minos Mino Nello Hola Hola Esto es lo más lindo que yo Es de mi vida Es tan linda que quiero llorar Creo que no me voy a poder concentrar Pero bueno Ella es Mimi Y les estaba hablando De Cristina Peri Rosy Verónica Te veo conectada Y quiero decirte que Tienes que venir a mi casa muy pronto Porque estos conejos crecen muy rápido Y cuando crezca Tengo que volverla a la finca Que es muy triste Bueno Esto se llama La Barca del Tiempo Es una antología poética De Cristina Peri Rosy Si bajo un poquito más esto Van a ver que Mimi está despierta Y es la cosa más remosa del mundo Y se está runchando en su pañal Porque así se mantiene calientica Es cierto No, yo no puedo O sea, de verdad Nivel de concentración cero Tengo un conejo encima No me piden tanto Les estaba diciendo Que esto se llama La Barca del Tiempo Es la antología poética De Cristina Peri Rosy Que es una mujer absolutamente increíble Además Es una poeta que sigue viva Lo cual me parece increíble Porque uno suele leer a poetas muertos Eso suele horrible Pero es verdad Así que Ay No Se está rascando Espérense Mimi Tienes que seguir rascándote Es demasiado No puedo No puedo No puedo el amor Bueno Cuando se siga rascando Les muestro No he escogido los poemas Que me gustan de acá La verdad Me gustan todos Entonces voy a Voy a leer un poco al azar Pero es que hace mucho No les hacía lives de poesía Entonces Quise hacerles este Cristina Peri Rosy Este libro lo leí hace mucho Y lo leí en un vuelo de avión En un vuelo Obviamente de avión Pero Les voy a dejar ahí Para que alcancen a verle Las orejitas ¿Qué está pasando? Yay Enfócate 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 Yo sé Perdón Si tú ven un conejo Agire motion Shima Tampoco podrían leer Entonces voy a dejar esto un poquito No importa Bueno mentira Sí Mejor así Y No sé qué hacer con ella Para ponerla más alta Espérense Y Tu libro de poesía Ya tiene traducción Traducción a qué Voy a poner algo Para que mi inicio Pueda quedar más alta Ahí está mejor ¿Cierto bebé? Listo Ahí está estable Sí Ahí está estable Entonces Este primer poema Acuérdense Como No Traducción al inglés No El libro no ha salido todavía Entonces No me pidan que tenga una traducción Ya Dios mío Qué afán Qué estrés Muchas cosas por hacer Vamos a empezar Mimi siempre tiene sueño Porque es un bebé No 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 Hice algo Miren Ya Ya saben Cómo funciona esto Para los nuevos Esto es un live De poesía Simplemente Voy a estar acá Leyéndoles un rato De algunos poemas Que me encantan Acá Está lloviendo Como pueden oír Así se oye la lluvia En mi cuarto Que es absolutamente Arrullador Entonces Vamos a estar Mimi y yo Acompañándolos Para que se duerman Y ya Cristina Pérez Rossi Así se llama la autora Y este poema Se llama Los libros Los hijos de Babel Si ustedes Quieren que después Les ponga estos poemas Específicamente En instastory Vayan y comenten En la foto No en mi última foto Sino en la foto Que voy a meter hoy Después Apenas termine este live Voy a meter la foto Y en esa foto Comentan los títulos De los poemas Que quieren que les deje En mi story Y que después Les deje en los highlights Además Quería dar las gracias Porque les encantó Vi que les encantó Mi playlist de domingo Entonces Si les gusta Que hagan estas cosas Escríbanme Yo siempre los estoy leyendo Y nada Lo seguiré haciendo Si les gusta Ay Se respetó mi bebé Los hijos de Babel Uno Dios está dormido Y en sueños Balbucea Somos las palabras De ese Dios Confuso Que en eterna soledad Habla para sí mismo Ay que lindo Vamos a esta mujer Voy a mover la luz Un poquito Para que le llegue Más al libro Y no tanto a mí Esto no está funcionando Si ya Rey noven a Mimi Los hijos de Babel Se llama Vía Crucis El número 2 Cuando entro Y estás poco iluminada Como una iglesia en penumbra Me das un sirio Para que lo encienda En la nave central Me pides limosna Yo recuerdo Las tareas de los santos Te tiendo la mano Me mojo En la pila bautismal Tú me hablas De alegorías Del Vía Crucis Que he iniciado Las piernas Primera estación Me apenas con los brazos En cruz Al fin adentro Empieza la peregrinación Muy abajo Estoy orando Mento tus dolores El dolor Que tuviste al ser parido El dolor De tus seis años El dolor De tus diecisiete El dolor De tu iniciación Y muy por lo bajo Te murmuro Entre las piernas La más secreta De las oraciones Tú me recompensas Con la tibia lluvia De tus entrañas Y una vez Que he terminado El rezo Cierras las piernas Bajas la cabeza Cuando entro En la iglesia En el templo En la custodia Y tú me bañas Este poema Me encanta Porque Ay sí Arrullo a Mimi Con mi voz Yo sé Porque Es una erotización Del lenguaje Ustedes saben Que a mí El tema del erótico Me interesa mucho Pero me gusta mucho Como Lo erótico Se iguala Con lo sagrado Y como el cuerpo De una mujer Evidentemente Cristina Perry Rossi Es lesbiana Y es Una mujer Que tiene Una concepción Sobre lo femenino Muy interesante Y muy linda A mi parecer No sé Qué estoy diciendo Porque no puedo dejar De ver este conejo Perdón Pero No fue un pavorero Ahorita se escribo Porque me fue muy bien Pero Es muy lindo ver Como Lo sagrado Y lo erótico Se ponen a un mismo nivel Porque Normalmente Uno cree que Lo erótico Está en el nivel Del pecado Pero a veces Y a veces no Olvídenle a veces El amor es sagrado Yo creo Entonces Me parece muy lindo Como pasa por encima De todas estas concepciones Católicas Cristianas Religiosas Que encierran El amor A la erotización Del cuerpo En el pecado Y convierte Y convierte el cuerpo En una iglesia Soy zurda No Soy diestra Les voy a leer Como todos los podemos En verdad no Porque es un libro Muy gordo Pero es que Todos están Muy Muy anotados Y este también Se trata De la erotización Pero es una erotización Muy diferente Porque es la erotización Del lenguaje En sí Y esto me encantó Por eso me encanta Cristina Pérez Leyendo el diccionario Este es el número 3 No se les olvide Voy a la otra acá Porque este no tiene título Leyendo el diccionario He encontrado Una palabra nueva Con gusto Con sarcasmo La pronuncio La palpo La palabra La manto La calco La pulso La digo La encierro La lamo La toco con la yema De los dedos Le tomo el peso La mojo La entibio entre mis manos La acaricio Le cuento cosas La acerco La corralo Le clavo una alfiler La lleno de espuma Y después Como una puta La echo de casa Yo no sé Pero yo amo a esta mujer Me parece demasiado increíble Porque yo creo que En una charla Que de hace poco Dije que El poeta O el ojo del poeta Convierte Lo ordinario En lo extraordinario Es tan simple Como coger un diccionario Y escoger una palabra Con el lápiz Cualquiera la lee La tacha Y sigue Pero Cuando uno es escritor Cuando uno es poeta Se relaciona De una manera Muy diferente Con el lenguaje Y siento que Cada uno Se relaciona De manera Cada escritor Que chinta Cada escritor Se relaciona Muy diferente Con el lenguaje De diferente No puedo ni pensar Esta gripa De manera Muy diferente Con el lenguaje Este poema No tiene No tiene título Pero Digamos Número 3 Erotización del lenguaje Pero me parece Muy lindo Ese proceso De como uno Se relaciona Con las palabras Y nada Es eso Voy a saltar Este Bueno Este también Trata al erótico Y no es porque Esté escogiendo Todos los que Hablen del eroticismo Sino que Esto como es Una antología Trae varios libros Trae varios poemas De varios libros Y el primer libro Se trata Específicamente De lo erótico Entonces Les va a leer este Digamos que es el número 4 Porque tampoco tiene título Silencio Cuando ella abre sus piernas Que todo el mundo se calle Que nadie murmure Ni me venga con cuentos Ni poesías Ni historias Ni catástrofes Ni cataclismos Que no hay enjambre mejor Que sus cabellos Ni abertura mayor Que la de sus piernas Ni bóveda Que yo avisore Con más respeto Ni selva tan fragante Como sus pubis Ni torres Y catedrales Más seguras Silencio Orar Ella ha abierto Sus piernas Todo el mundo Arrodillado Bueno Creo que Este estaba un poquito Más erótico De lo que esperaba Mejor debería leer Un poquito El poema Antes de leérselos El libro Se llama La barca del tiempo Es una antología Poética De Cristina Peri Rossi Para los que están Preguntando Sé que Este tema En específico De lo erótico No es para todo el mundo Pero a mí Personalmente Me encanta Hay que saber Que la poesía Es para todos Pero no necesariamente Toda poesía Es para todo el mundo Creo que la poesía Es un Es un género Demasiado amplio Y es solo Cuestión de Ya se puso necia Es solo cuestión De encontrar El tipo de poemas Que a uno le gusten Entonces Si no les gusta este No pasa nada Siguiente Y ese es uno De mis grandes consejos Si Si no se sienten Cómodos Con lo que están leyendo Bueno Uno La poesía Es para incomodarse Si la poesía No te hace pensar Otra cosa Si no te hace No sé Repensar algo Si no Resignifica algo Que tenías en mente Si no Hey miren Quien se está despertando Si no te incomoda De cierta manera Tal vez No es un gran poema Pero si realmente Se sienten incómodos O no les gusta Como se sienten Con lo que están leyendo No pasa nada Cambien de página Cambien de autor Cambien de libro Es solo cuestión De De encontrarle el gusto A lo que Pues al tipo de poesía Que a uno le gusta Bueno Esta gorda Se despertó Ahora sí Les las muestro bien Es una cosa Absolutamente Espectacular Yo sé Tiene una pancita divina Pero entonces La voy a La voy a qué La voy a meter En su jaulita Para que esté tranquila Pueda caminar Pueda estar feliz Y no me distraiga Porque no sé Porque no sé Qué estoy diciendo Porque De verdad No puedo Dejar de mirarla Entonces Aquí al lado La voy a poner Gordy Vas para tu casita Muy bien Listo Voy a buscar un poema Diferente Como les dije No planeé Este live Entonces Va a ser un poco Improvistado Para la gente Que está lloviendo Si está lloviendo Mucho Y Así se oye Mi cuarto Cuando llueve Voy a leerles Este poema Que se llama Escorado Escorado Anoten Si quieren que después Se los ponga Escorado Mirándola dormir Dejé que el barco Se inclinara Lentamente Hacia un costado Precisamente El costado Sobre el que Ella dormía Apoyando apenas La mejilla izquierda Y el ojo azul La pena negra De los sueños Y por verla A dormir No olvidé De maniobrar Pensando en las palabras De un poema Que todavía no se ha escrito Y por ello Era el mejor De todos los poemas Tan sereno Tan sutil Como su piel De mujer casi dormida Casi despierta Tan perfecto Como su presencia Inaccesible Sobre la cama Proximidad engañosa De contemplarla Como si realmente Pudiera poseerla Allá en una zona Transparente Donde no llegan Las sílabas Orando Ni el clamor De las miradas Que quieren acercarse En la falsa Hipócrita intimidad De los sueños Este poema Tan sereno Tan sereno Tan sutil Como su piel De mujer casi dormida Me parece demasiado Me parece demasiado lindo Pensar que una mujer Es un poema Que no se ha escrito Pensar que Espérate Lo siento Me quedé leyendo comentarios Pensar que Toda persona Con la que uno se encuentra Tiene su poesía Pensar que No importa Quien sea Pensar que No importa Que esté pasando Que Que Hay suficiente poesía En una mujer dormida Como para escribir El mejor poema Del mundo Y creo que También es muy Muy interesante La última línea Bueno La última parte Se las vuelvo a leer Para que tenga sentido La última línea Tan perfecto Como su presencia Inaccesible Sobre la cama Proximidad Engañosa De contemplarla Como si realmente Pudiera poseerla Allá en una zona Transparente Donde no llegan Las sílabas Orando Ni el clamor De las miradas Que quieren acercarse En la falsa Hipócrita Intimidad De los sueños Creo que Es muy cierto Que uno nunca Es tan vulnerable Como cuando está dormido Al lado de alguien Entonces Cuando uno siente Alguien dormir A su lado Es un momento De intimidad Tan frágil Porque cualquier cosa Lo puede despertar Pero tan real Y al mismo tiempo Tan ilusoria Que me parece Muy lindo Pensar que uno puede Poseer a alguien Que uno puede Maniobrar a alguien Suena horrible Pero es que Todo este poema Es un Es una metáfora Para la maniobra De un barco Pero si Como pensar Que como alguien Está dormido Está en el poder De uno Y yo sé Que suena horrible La palabra No es poder Pero Se llama escorado El problema Que estoy leyendo Pero en el control De uno No en una manera Malintencionada Sino como que Todo puede pasar Y uno es Dios En ese momento Pero al mismo tiempo No Porque la persona Se puede despertar En cualquier momento Y vuelve en sí Y vuelve a tener Sus propias Contradicciones Y vuelve a tener Sus propias Rabias Y sus propios Defectos Y como que Se pierde esa magia Que hacía Creerte Todo era perfecto A ver Estos poemas Que vienen Son mucho más Simples Este me gusta Necesita mucha traducción Pues como Gracias a la persona Que se acaba De meter A decirme Fuck you Pero Gracias Pero Este poema Me encantó Digamos Del poema Ya no sé En qué Digamos El 5 O solamente Pónganme De De que De que se trataba Porque está Muy complicado Porque esos poemas Uno No los planeé Y dos No tienen título Entonces Está Está difícil Lo otro es que Estoy muy distraída Hoy Perdón Si digo estupideces Perdónenme El libro El libro se llama La barca del tiempo Antología poética ¿Será que puedo Opinear dos comentarios? Voy a ponerlo Lo intento Y ya les doy el poema El tiempo No le puse Ni una sola mayúscula Perdón Pero Allá Ay 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 No me voy a Pinerlo Espérense No No me dejo Ay Si Bueno Solo me deja tener uno Entonces Ahí está Este poema No tiene nombre Entonces le vamos a decir Número 5 Por cada mujer Que muere en ti Majestuosa Digna Malva Una mujer Nace En el Plenilunio Para los placeres Solitarios De la Imaginación Traductora Quedó muy mal leído Lo voy a volver a leer Perdón Por cada mujer Que muere en ti Majestuosa Digna Malva Una mujer Nace en el Plenilunio Para los placeres Solitarios De la Imaginación Traductora Esto me gusta Mucho De De este libro Y sobre todo De esta poeta Y es que casi siempre Pone a la mujer A la musa Y a la poesía En un mismo nivel Entonces Es muy lindo Decir que una mujer En la realidad Muere para nacer En la poesía Porque creo que Bueno Yo tengo dos visiones Encontradas ahí Pero nadie puede vivir Igual en dos lados Entonces O tiene que morir En uno O Tiene que existir De maneras diferentes En uno y el otro Igual yo siento Que uno existe De maneras Infinitas Creo que uno existe De manera diferente En la mentalidad De cada persona En las palabras De cada persona Si Uno pudiera ser Invisible Pongamos Este Esta situación Y estar En un salón En la que muchas personas Lo describen a uno Creo que Cada persona Tendría su manera Particular De describirlo Y de inventarlo A uno Con las palabras Para Cristina Perry Rossi Esto quiere decir Que el uno Que existe Que está Acá Deja de existir Porque Están las palabras De alguien más Pero yo siento Que cada quien Se multiplica En la prosa O en los versos De alguien más O simplemente En las palabras Entonces Es muy lindo Decir Que Por cada mujer Que muere En ti Porque reconoce Que las mujeres Somos seres Múltiples Que yo no soy La misma Cuando estoy sentada Acá leyendo Les policía A cuando estoy Con mis papás A cuando estoy Desayunando Con mis amigas A cuando No sé Estoy en un escenario Creo que todas las mujeres Y también los hombres Pero sobre todo mujeres No porque no crean Que los hombres No lo son Sino porque lo hablo Desde mi perspectiva Somos seres múltiples Y que desde el inicio De los tiempos Hemos Hemos servido Ese papel Porque somos madres Porque somos creadoras Porque somos dadoras de vida Porque somos Somos muchas cosas Y además de lo que somos Y de lo que reconocemos En el espejo Somos como los demás Nos ven Como los demás Nos verbalizan Hay un poema Que no me acuerdo De quien es No me doy Un perdón Pero Se relaciona mucho Con lo que yo digo Que uno siempre Tiene que reinventarse Que para ser la Camila de mañana Tengo que matar a la Camila de hoy O no matar Para no ponerlo En términos tan drásticos Pero la Camila de hoy Tiene que dejar de existir Para que haya una evolución De la Camila de mañana Entonces para mí Las palabras Por cada mujer Que muere En ti Me parecen Demasiado poderosas Porque la muerte Puede verse Como algo triste Como algo lúgubre Como el final de algo Pero En este poema Y en mi En mi concepción Específicamente De este De este tema Creo que La muerte Es una manera De multiplicarnos De reinventarnos De De evolucionar Y me parece muy lindo Que A mí todo me parece muy lindo De esta mujer Lo siento Pero es que es demasiado espectacular Que Esta mujer Use la poesía Como ese vehículo Para multiplicarnos Y que el placer Sea precisamente Lo que hace Que seamos muchas Que Que una mujer Nace en el penilunio De los placeres solitarios De la imaginación traductora Que yo cuando te veo Te traduzco A mi manera de ser Y puedo estar acá Leyendo el poema Y pueden estar ustedes En su casa Leyendo el poema De cualquier otra manera Entendiéndolo De cualquier otra manera Y quiero decirles que Está bien Que esta es la manera Que yo lo siento Lo entiendo Y que probablemente Si lo leo en dos semanas Voy a sentir Una cosa Completamente diferente Creo que si lo leo En un parque Mañana O que si lo leo En cualquier otra situación Y no tengo este conejo al lado O no sé Creo que Cada poema se reinventa A sí mismo En tanto que nosotros Nos reinventamos Todos los días Estoy hablando mucho Y no leyéndoles tanto Pero Nada Esto era lo que les quería decir Que esto fue lo que El poema causó en mí Tal vez no es lo que dice Pero Siento que es lo importante De la poesía Si me hace pensar Me gusta A ver Este Hay dos poemas Muy anotados No me acuerdo por qué Entonces se los voy a leer Digamos que este es el número Seis ¿Ibamos? Seis ¿Sí? No sé Bueno Seis No quisiera que lloviera Te lo juro Que lloviera en esta ciudad Sin ti Y escuchar los ruidos Del agua Literal Bajar Y pensar Que allí donde estás viviendo Sin mí Llueve sobre la misma ciudad Quizás Tengas el cabello mojado El teléfono a la mano Que no usas para llamarme Para decirme Esta noche Te amo Me inundan los recuerdos de ti Discúlpame La literatura me mató Pero te le parecías tanto No puedo La literatura me mató Pero te le parecías tanto No puedo Este es el siete Perdóneme Este es el siete Bueno Voy a anotar Este es el siete Y creo que puede ser De mis poemas favoritos Y soy una intensa Pero lo quiero volver a leer No quisiera que lloviera Te lo juro Que lloviera en esta ciudad Sin ti Y escuchar los ruidos Del agua Al bajar Y pensar que allí Donde estás viviendo Sin mí Llueve sobre la misma ciudad Quizás Tengas el cabello mojado El teléfono a mano Que no usas para llamarme Para decirme Esta noche Te amo Me inundan los recuerdos de ti Discúlpame La literatura me mató Pero te le parecías tanto Ay Creo que puede ser Uno de mis poemas favoritos En la vida Además Les voy a dar un pequeño adelanto De mi libro Pero yo Es muy curioso Este libro Yo lo leí Después de De haber escrito el mío Y hay un poema Que yo escribí Que de verdad Parece inspirado en este Es impresionante Como inventa sus Como uno inventa Sus predecesores Es Creo que Perry Rossi Es como un alma gemela Para mí Su obsesión con el agua Con el erotismo Con La ausencia Con el dolor Me parece Demasiado espectacular Y este No me importa Si les gusta o no Lo voy a poner en mi story Ni voy a empezar Ni voy a esperar Las votaciones Pero de verdad Este Este poema Me parece Espectacular ¿Saben qué? Estoy viendo que estoy perdiendo Los números Entonces más bien Les voy a dar las páginas ¿Sí? Ya saben Hasta acá Es poema 7 Y es página 46 No me odien Estoy cambiando Todos los Todas las maneras De Guardar los poemas Y todos mis Procesos Pero No sé cómo Descomplicarme A ver Cuando leí este poema Puse insomnio No me acuerdo Por qué Pero Sigo amando este Lo siento Pero es demasiado espectacular Voy a leerles Este poema Creo que me encantó Porque está todo subrayado Y todo anotado Perdón Mis locos No podía dejar de amarla Porque el olvido No existe Y la memoria Es modificación De manera que Sin querer Amaba las distintas formas Bajo las cuales Ella aparecía En sucesivas Transformaciones Y tenía Nostalgias De todos los lugares En los cuales Jamás habíamos estado Y la deseaba En los parques Donde nunca la desee Y moría De reminiscencias Por las cosas Que ya no conocería Y eran tan violentas E inolvidables Como las pocas cosas Que habíamos conocido Yo no sé Si es que yo estoy Demasiado Sensible Últimamente Pero este poema Me da demasiadas ganas De llorar Creo que este Se remite un poco A Esta es la página 47 Para que sepan Supongo que es Poema 8 Lo van a contar acá Y también se los voy a poner Porque es de mis favoritos Pero Es demasiado espectacular Creo que El desamor Está una vez más Condensado En estas palabras No es ni media página Y es lo que me gusta De la poesía Que no dice nada Y lo dice todo Que Que es muy cierto Todo lo que dice Creo que hay Demasiada verdad Contenida En estas palabras Y Por ejemplo La memoria Es modificación Nada Nunca lo recordamos Como fue Lo recordamos Como lo sentimos Como lo queremos sentir Si tuvimos Un gran momento Así Increíble Un día Espectacular Y después nos echamos El café encima No nos vamos a acordar Del día espectacular Nos vamos a acordar Del café Que nos echamos encima Pero si después Llega alguien Y nos saluda Por la calle Y nos regala No sé Una flor Tal vez Nos vamos a recordar Ese día Como El día espectacular Por el día de la flor Nada Nunca lo recordamos Como fue Como pasó Lo recordamos Como lo necesitamos En ese momento Y si un día Nos echamos el café Encima otra vez Uno dice Me acuerdo Me acuerdo de ese día Que me eché el café Y fue un día tenaz Y fue un día de mierda Y todo fue horrible Y nunca nada Es ningún extremo Yo no creo En el blanco Y el negro Yo creo que todos los días Por triste que suene Y juro que lo estoy diciendo De la mejor manera Son grises Que todos tienen Un poco de todo Y que realmente La memoria no existe La memoria real Porque todos lo recordamos Como lo queremos sentir Como nos sirve Recordarlo en ese momento Porque como les digo Hay días que nos recordaremos Después de un año Después de dos semanas Como un día increíble O también lo podemos ver Como cualquier cosa O lo podemos ver Como el peor día de la vida Depende de que nos convenga Y de que Esté resonando Con nosotros mismos No podía dejar de amarla Porque el olvido No existe Creo que Uno no puede borrar a alguien Créanme que lo he intentado Eso de Eternal sunshine Of the spotless mind No sirve Y a veces La mejor manera De olvidar a alguien No olvidarla Sino Olvídalo La mejor manera Esto está siendo Muy enredado Perdón Se nota que no planeé nada Que no Ni releí los Los poemas Pero la mejor manera De aprender a convivir Con alguien No es Olvidarlos Es Convivir con su recuerdo Es normalizarlos Es Dejar de ponerlos En un pedestal O en una tumba Es pensarlos Como algo más Como El café en la mesa Como El desayuno que me comí O el que me quería comer O La lluvia En este momento Cosas tan normales Como eso Que si llegamos A normalizar Las memorias Se van pareciendo Más al olvido Si dejamos de darles Tanta importancia Dejan de doler Y sé que no es fácil Porque cada intento De olvido es Como es que dice Darío Jaramillo Cada intento De olvido Es una manera De recordar Ya no sé Si lo dijo él Lo dije yo No lo sé Creo que las palabras Son de todos Pero Pero si Es eso Perdón Me pongo muy sentimental Leyendo esto Es que todo este poema Me habla tan De manera tan cierta Creo que uno tiene Nostalgias de todas las cosas Que nunca ha vivido Eso se llama Saudade Saudade Es una palabra Que está en mi libro Y es una palabra En portugués Muy linda Porque no tiene traducción Porque es como La nostalgia De lo que nunca fue O la nostalgia De lo que no Va a poder volver a ser Entonces Es como tener Nostalgia De todas esas cosas Que uno nunca vivió Y creo que es algo Muy real Creo que cuando uno termina O cuando las cosas Se acaban Antes de tiempo Porque creo que Todo se acaba O antes o después de tiempo Nunca se acaba Cuando se tiene que acabar Pero cuando las cosas Se acaban Punto Uno siente nostalgia De cosas que nunca vivió Y uno cree Y uno vive cosas nuevas Y en vez de mirarlas Como cosas nuevas Las mira como cosas Incompletas Como cosas que Me hubiera gustado Vivir Con esta persona Me están preguntando Cómo se escribe la palabra Entonces la voy a notar acá Saudade Así se escribe la palabra Pero No sé si me estoy Explicando suficiente O si de verdad Soy solo yo La que lo siento Pero cuando uno termina Va a ser algo feo Pero uno también Se acaba un poquito Uno termina Como en diferentes En colombianos Se dice así Cuando uno corta Pero siento que Es algo muy real Porque uno siente Que no solo corta Con otra persona Corta con un pedazo De uno mismo Que se había vuelto Algo comunal Entonces Las nuevas experiencias Las nuevas cosas No se sienten Como cosas nuevas Sino cosas Que tuvieron que haber sido Con alguien más No sé Si eso tenga sentido Para ustedes Hoy estoy muy enredada Perdón También me parece Muy real Siento que me estoy Explicando mucho tiempo En ese poema Perdón Pero me fascina Voy a leerles la última parte La deseaba en los parques Donde nunca la desee Y moría de reminiscencias Por las cosas Que ya no conoceríamos Y eran tan violentas E inolvidables Como las pocas cosas Que habíamos conocido Siento que uno Valora mucho Todo lo que está viviendo Con alguien Hasta que se da cuenta De todas las cosas Que no vivió Porque cuando Uno empieza a vivir Cosas con alguien Se siente como la primera vez No como la última Cuando Hola Santi Se conectó a mi primo Porque todo el mundo Está tan preocupado Por si soy zurda O diestra Soy diestra Miren Mano derecha Mano izquierda Creo que uno muere De reminiscencias Uno muere Un poco De reminiscencias Porque cuando vive Las cosas Y no está pensando En vivirlas Sino en intentar Revivirlas Así sea mentalmente Con algo que nunca Va a poder ser otra vez O que no es en este momento Uno las mata Porque cuando uno Deja de vivir Por recordar Mata Mata el momento Mata El tiempo Todo lo que no se vive Es tiempo muerto Y el tiempo muerto No se recupera Y lo último Que quiero decir De este poema Porque ya hablé demasiado Es que Es que uno empieza A resentir Las cosas que sí vivió Santi Yo también te quiero Porque Nunca son suficientes O nunca son Suficientemente buenas O nunca Gracias a Iván Que escribió la palabra Perdón Me están diciendo Que la palabra salió al revés Nunca se me hubiera ocurrido eso Perdón Pero uno cuando Ve Que no va a poder Volver a vivir Ciertas cosas No solo Extraña las cosas Que nunca pudo vivir Sino que Sino que Resiente las cosas Que sí pudo vivir Porque nunca van a ser Suficientes Porque nunca van a llenar Las expectativas Porque nunca Van a poder llenar Palabras de una historia Que ya se quedó en blanco Y eso es todo lo que tengo que decir Para este poema Voy a buscar más Lo siento Estoy muy habladora hoy Y este está muy largo Entonces no se los voy a leer Porque se me duerme Ay me encanta Porque yo voy Releyendo libros Y voy encontrando Estas cosas Y voy encontrando Todas las cosas Que voy escribiendo Y que Posiblemente Y ojalá Hagan parte De un segundo libro Porque donde Donde le meta un poema Más a este libro Alejandra me mata Este creo que es un Un capítulo No sino un libro Dentro del libro Un poco difícil No de entender Sino de relacionarse Porque creo que El resto de poemas Han sido de lugares Demasiado comunes Pero Este libro Específicamente Habrá sobre el exilio Y creo que Yo no lo he vivido Pero tal vez Algunos de ustedes Si El estar obligado A estar en otro país Que no es el de uno El sentirse un extranjero En todo momento El Digo Yo he vivido Tiempo por fuera Pero No O sea No es que no tenga La posibilidad De volver a mi hogar Pero Los poetas Sobre todo Los poetas Que vienen en exilio Hablan de la distancia Como algo muy especial Como esa patria perdida Que ya no se puede recuperar Porque cuando uno es exiliado Uno puede volver No solo físicamente Sino mentalmente Es un hogar Que ya nunca va a ser De uno Entonces Me parece muy interesante Esta posición Y Les voy a leer Acá alguien escribió El exilio es impotencia De regresar a las raíces Y estoy completamente de acuerdo Pero entonces Les voy a leer Un poco de esto No sé si sean Unos poemas Con los que se puedan Relacionar directamente Pero igual Siento que Está muy bien Ponerse en los zapatos De alguien más Está muy bien No sé Con todo el tema De la inmigración Uno no tiene ni idea Uno no tiene ni idea Lo que siente alguien Que está siendo Discriminado Alguien No sé Musulmán Que vive por fuera De su país Que no puede volver A su país Por la guerra Que no puede Volver a su origen Que se siente siempre Como un extranjero Siento que es muy útil Ponerse en los zapatos De los demás Y sentirse exiliado Uno también De ratos Porque creo que la poesía No solo nos enseña a vivir Sino que nos enseña a convivir Y por eso creo que es importante Leerles algunos de sus poemas Así no No se relacionen Con ustedes directamente Lo otro que les iba a decir Es que como las veces pasadas Si yo hablo mucho Y se me olvidan las cosas que digo Entonces si quieren recordarme De cosas que les gustaron Que dije O de cualquier cosa Escríbanmelas por Twitter Y yo estaré repiteando frases O cosas que hablamos acá Para que no se me olviden Y para que otra gente Que se perdió En live Las pueda ver Ah, este es lindo Del viajero Tenemos la geografía Insensata El acaso del vuelo Pájaro acosado Perdemos lo que ganamos Y lo ganado Se perdió en el vuelo Ay, me parece divino A ver Este me parece muy específico Les voy a volver a leer Otro de exilio Se llama Los exiliados Dice así Ay, no les leí La última página Perdónenme Soy la peor del mundo El del pájaro Igual si me dicen El del pájaro Me voy a acordar Página 60 Del viajero tenemos 64 Los exiliados Los exiliados Persiguen por las calles Sombras antiguas Retratos de muertos Voces balbuceadas Hasta que alguien les dice Que las sombras Los pasos Las voces Son un truco Del inconsciente Entonces dudan Miran con incertidumbre Y de pronto Echan a correr Detrás de un rostro Que les recuerda A otro antiguo No es diferente El origen de los fantasmas Este Este poema Me llega un poco al alma Y Creo que la poesía Tiene algo Y es que es tan ambigua De ratos Que Que Realmente Su ambigüedad Es tan amplia Que hace caber Todo tipo de interpretaciones Yo Como siempre Y como Bueno Si como siempre Relaciono todo Con el amor Y creo que Cuando uno se enamora De alguien Realmente Se asienta en su cuerpo Lo descubre Lo conquista Creo que El cuerpo De alguien más Se vuelve Como una patria Y cuando Esa patria Se rompe Esa relación Se acaba Es una especie De exilio Y a mi me ha pasado Que yo veo La parte de atrás De una nuca Yo veo Yo veo Un cuello Yo veo Un pelo Y se me baja Todo Me empiezan a temblar Las manos No puedo ni hablar Y es una nuca Cualquiera Y es una cabeza Cualquiera Y es un Y es un perfil Cualquiera Pero uno Siempre cree Que ve lo propio En cualquier lado Y en ese sentido No por Volver Este poema Del exilio Que es un tema Muy duro Para muchos poetas Que lo vivieron No por reducirlo A mi interpretación Porque no es de la manera En que lo interpreto Pero es de la manera En que Lo comparto Porque lo he sentido Creo que uno Siempre tiene Bueno Ojalá no siempre Pero uno siempre Queda con ese delirio De persecución Con Con eso que Voy a decir algo horrible Y esto me cuesta Mucho decirlo Pero a mi me pasa Yo oigo los pasos De Olivia Caminando por la casa Yo Yo estoy detrás De la puerta Y siento que Ella va a estar Al otro lado Y no está Y Voy a llorar Pero Siento que Cuando uno pierde Algo que es propio Que es Una mascota Un hermano Un amigo Una patria Uno siempre está Esperando volverlo a encontrar Así ya no exista Así ya no esté Así no vaya a volver A estar jamás Pero uno siempre Va a estar Consciente o inconscientemente Buscándolo Esperándolo Y no quiero hablar Más de este tema Pero bueno Les va a leer otro Esto es página 64 Página 67 Y no Me los voy a leer este Bueno Voy a leerles este Que está todo anotado Y no me acuerdo por qué Entonces Sueñan con volver A un país Que ya no existe Y que no reconocerían más Que en los mapas De la memoria Mapas que confeccionan Cada noche En la niebla De los sueños Y que recorren En naves blancas Perpetuamente En movimiento Regresan Todos los días En el vuelo De pájaros Que se pierden Del cielo De sus ojos O regresan En caballos Salados De crines Como llamas Si volvieran No reconocerían El lugar La calle La casa Dudarían En las esquinas Creerían Estar en otro lado Pero vuelven Cada noche En las naves Blancas De los sueños Con rumbo seguro Creo que Esto vuelve A un tema Del que hablo Mucho Y tal vez Hablo en exceso Pero Pero pues No importa Siento que Cada Cada autor Y cada lector Tiene sus obsesiones Y creo que El título del libro Está ahí abajo Para los que están preguntando Creo que Como Heracrito Dice Creo que es Heracrito Por favor Corríganme si no es Nadie se baña Dos veces En el mismo río Y los exiliados Y no solo Los exiliados Las personas Que se van mucho Tiempo de su hogar Yo lo viví Yo extrañaba Muchas cosas De mi hogar Que las sentía Propias Que las sentía Mías Que sentía Que esta era Mi ciudad Que esta era Mi casa Y cuando volví Tantas cosas No se sentían Mías Que me sentí Un poco Perdida Que la ciudad Se va reinventando Sola Que yo viví Tres meses Por fuera Que no es nada Un exilio No se compara Nada a tres meses Pero viví Tres meses Por fuera Y mis amigas Me hablaban De lugares Que yo no conocía Y creía Que era una cosa Mínima Pero Cuando uno vuelve A la ciudad De la que se fue Uno no la reconoce O tal vez Uno no se reconoce A sí mismo Porque no es solo Uno el que cambia Es la ciudad La que cambia Somos todos Los que Somos diferentes Cada día Entonces Era algo tan simple Como pasar Por la esquina De siempre Donde yo Reconocía No se La mujer La abuelita De siempre Que tal vez Ya no estaba No solo Volver A las tiendas De siempre Yo soy muy desubicada Y eso tengo que Confesarlo Y nunca voy a dejar De serlo Yo siempre me he ubicado Por cosas No por números Nunca es la carrera 18 con calle 67 Para mi los números No dicen nada Para mi la casita azul Dice algo Para mi El café de la esquina Dice algo Entonces Volver a un lugar Que seguía siendo el mismo En términos de mapa Tenían los mismos números Las coordinadas No cambiaban Pero lo que cada coordinada Significaba Era completamente diferente Y siento que cuando uno Deja el lugar Este poema Tiene toda la razón La única manera De revisitarlo Como es En la experiencia Que uno vivió En ese momento Es a través de los sueños Porque así uno vuelva Y el lugar no haya cambiado Viajar lo cambia a uno Y estar en otro lugar Encontrar otro hogar Lo cambia a uno Entonces Es 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 muy triste Pero al mismo tiempo Es inevitable Entonces creo que Como dicen por ahí No hay que llorar Sobre la leche derramada En que En que no hay que intentar Volver a lugares Conocidos Porque o nos Desconocemos a nosotros mismos O desconocemos el lugar Creo que hay que Seguir reinventando Y evolucionándonos Aún así Creo que nunca va a ser triste La pérdida del hogar Y a veces El hogar no es un lugar A veces el lugar El hogar es una persona O a veces Es como uno se siente En cierto lugar Y Y creo que Todo eso No está perdido Pero está transformado Nada Nunca se va a sentir igual Y ya no No les quiero hablar más Ay Este Este poema Me enloquece Porque Porque Hace alusión A un poema Que me fascina Que se llama El arte de perderse Domina fácilmente No sé bien Cómo se llama Pero si quieren Después se los pongo Es un poema Que me encanta Pero Es una de mis Escritoras favoritas Haciendo alusión A un poema Que es de mis favoritos No les dije La anterior Es la página 69 Pero se llama El arte de la pérdida Y es otra vez Relacionado Con el exilio El exilio Y sus innumerables Pérdidas Me hicieron muy liviana Con los objetos Poco posesiva Ya no me interesa Conservar una biblioteca Numerosa Vanidad De vanidades Ni colecciono Piedras Botellas Cuadros Encendedores Plumas fuentes Así llamaban en mi infancia A las codiciadas Inacsequibles Estilográficas Parker y Montplan Ni necesito Un amplio salón Para escribir Al abrigo De los ruidos De la calle Y de los ruidos Interiores El exilio El exilio Y sus innumerables Pérdidas Me hicieron Dadividosa Regalo Lo que no tengo Dinero Poemas Orgas Me dejó Me dejó las raíces Al aire Como los nervios De un condenado Despojada Desposeída Dueña de mi tiempo Y con él Tampoco soy avarra Sería ridículo Pretender administrar Un bien desconocido Ay, lo amo El El poema Al que Está haciendo alusión Dice que El arte De perder Se domina De perder las cosas O de perder Se domina fácilmente Es un poema Que me fascina Porque empieza Desde las cosas Más simples Pierde las llaves Pierde No, voy a intentar Cotearlo Porque realmente No me acuerdo de él Y no quiero Masacrarlo de esa manera Pero es como Uno se va acostumbrando A no tener nada suyo Y no solo se trata Las cosas físicas Se trata Las cosas emocionales Se trata De perder el control Y de lo valioso Que es A veces soltar Que es un poco Lo que hablaba Ayer en Twitter Y es que a veces Hay que soltar Hay que dejar ir Que este libro Que tengo No es mío Que este conejo Que tengo No es mío Que este tiempo Que les estoy haciendo Gastar en este momento No es mío Ni es suyo No es de nadie Y creo que mi parte Favorita Es el final Dueña de mi tiempo Y con él Tampoco soy avar Sería ridículo Pretender administrar Un bien desconocido Nadie conoce el tiempo Nadie lo maneja Nadie es dueño de él Y sin embargo Todos lo usamos Y creemos Dominarlo Es muy chistoso Pensar que uno Porque tiene un reloj En la mano En el celular Es dueño de algo Que no existe Es dueño de algo Que es una invención De uno mismo Es como Es lo más narcisista Que hay Es como Me inventé algo Y es mío Y pues sí Pero el tiempo Es de todos Y al mismo tiempo No es de nadie Este es el poema Número 70 Pues la página Número 70 Y Este está anotado Por todos lados Entonces también lo voy a leer Debería volver a planear Mis lives Perdón Pero Lo siento Soy así Este se llama El viaje Página 72 Si quieren que lo ponga Me escriben El viaje Mi primer viaje Fue el del exilio 15 días de mar Sin parar La mar constante La mar antigua La mar continua La mar El mal 15 días de agua Sin luces de neón Sin calles Sin aceras Sin ciudades Solo la luz De algún barco En fugitiva 15 días de mar E incertidumbre No sabía Dónde iba No conocía El puerto de destino Solo sabía Aquello que dejaba Por equipaje Una maleta llena De papeles De angustia Los papeles Para escribir la angustia Para vivir con ella Compañera amiga Nadie te despidió En el puerto de partida Nadie te esperaba En el puerto de llegada Y las hojas de papel En blanco Enmueciendo Volviéndose amarillas En la maleta Maceradas Por el agua De los mares Desde entonces Tengo trauma Del viajero Si me quedo En la ciudad Me angustio Si me voy Tengo miedo De no poder volver Tiemblo Antes de hacer Una maleta Cuanto pesa Lo imprescindible A veces Preferiría No ir a ninguna Ninguna parte A veces Preferiría Marcharme El espacio Me angustia Como a los gatos Partir Es siempre Partirse en dos Lo amo Y con este me despido Porque Instagram Me está avisando Que se va a apagar esto Porque solo me deja De un live De una hora No puedo creer Que yo una hora Hablando sola Pero Creo que Las últimas líneas Me describen Perfectamente Creo que Voy a resaltar Cosita rápido Porque este reloj Me tiene loca Y me queda un minuto Para hablar Por equipaje Una maleta llena de papeles Y de angustia Los papeles Para describir la angustia Creo que es muy real El peso Del bagaje emocional Que uno lleva Que cuando uno viaja O cuando uno se mueve O cuando uno vive Es como si uno cargara Una maleta llena de cosas Que le pesan Y a veces No son El cepillo de dientes El shampoo La ropa interior Sino es El miedo De lo que va a encontrar El miedo De lo que dejó La angustia De no saber La angustia De saber demasiado Entonces Ay 30 segundos Perdón Lo amo Este es El viaje Página 72 Y el trauma Del viajero Me parece demasiado Espectacular Sobre todo Por el final Porque partir Es siempre partirse en dos Porque cuando me voy No solo Me voy Con todo A mi espalda Sino que dejo Mitad de mi Dejo mis recuerdos Dejo la mitad De mis cosas Dejo Tanto que No pude llegar A ser acá Tanto que Voy a ser allá Y Quedan cinco segundos Entonces Los amo Gracias por conectarse Perdón por hablar Pech Tampak Tampak